Ya estoy listo para irme, madame. Ay, qué ceremonioso, Peter. Mejor vámonos de una vez. Muy bien. Como todos los meses, tu sueldo estará en el banco el día 10. Te reconoceremos los días de este mes que has trabajado. Muy generoso de su parte, madame. ¿Generoso? ¿Pero qué va a ser generosa esta? ¿Quieres callarte de una vez? Vanessa, ¿quieres esperarme afuera, por favor? ¿Y por qué? ¿Qué tanto tienes que hablar con ella? Solo quiero despedirme. Por favor. Bueno, está bien. Pero que sea un ratito, nada más porque no me gusta estar parada en la calle. Chaito, Francis. Gracias por todo. Disculpe la interrupción, madame. Ya no tienes que llamarme así, Peter. Usted siempre será... ...mi madame. No quería darte esto delante de esa mujer. Toma. Dentro de ese sobre está el cheque por tu liquidación. Yo no puedo aceptar esto. Es lo justo, Peter. Han sido más de 15 años de servicio impecable. En todo este tiempo no he tenido la menor queja de ti. Hasta ahora. Tú lo has dicho. Hasta ahora. Me despide... ...de la señorita Fernanda. Lo haré. Adiós, Rodolfo. Adiós. Adiós, Rodolfo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.